Quijos, encaminada al futuro. El municipio de Quijos socializó la construcción de una vereda en la vía principal de la parroquia de Papayacta, donde se colocarán adoquines. Los recursos y materiales que se utilizarán será mediante un trabajo compartido entre la municipalidad, la junta parroquial y los propios moradores de la mencionada parroquia. Esa fue una situación que nos dejó después de haber pasado la vía principal, el asfalto, y creo que este año lo logramos dar solución a los dos sistemas, tanto del agua fría que llamamos y también del agua termal. El alcalde de Quijos, Javier Vinuesa, junto a su equipo técnico y moradores de Papayacta, realizó un recorrido verificando la captación de agua en la parte alta del sector de termas, buscando una solución a problemas de desabastecimiento causado por el desbordamiento de líquido vital. Además, hizo una verificación de los lugares donde se van a construir las dos plantas de tratamiento de aguas hervidas y las cuatro pozas sépticas, esto dentro del proyecto macro de alcantarillado sanitario y pluvial, que iniciará en los próximos días, el mismo que la semana pasada ya se abrieron las ofertas y se encuentra en proceso de contratación, tema que también abordamos con el presidente del GAT Parroquial de Papayacta. Es una aspiración desde muchos años y creo que si damos esta vez una solución, creo que el pueblo quedará agradecido eternamente por el tema de los alcantarillados, que se daría solución integral a todos los barrios en Papayacta. Esta ha sido una lucha desde los inicios de nuestra administración y justamente con el señor alcalde hemos coordinado para que se logre esta vez por competencia propia del municipio. Obviamente tampoco nunca ha habido plantas de tratamiento, ahora va a haber plantas de tratamiento. ¿Cómo le viene también esto a la parroquial? Bueno, la ley lo determina que todos sistemas de alcantarillados deben tener plantas de tratamiento y pensamos también en esa parte, creo que es urgente que los ríos y todos los afluentes puedan tener también mejoras en todo lo que es después de haber dado uso a un sistema de agua. Quijos, encaminada al futuro. Administración 2014-2019.